En esta ocasión les voy a hablar de cómo los cerdos estafadores de ACH Mining Tech tratan de intimidarme con mentiras y estupideces. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a dejar bien en claro por qué digo lo que digo, qué es lo que digo y qué es lo que tratan de hacer. Esta no es la primera vez que recibo un correo o algún comentario de algún cerdo estafador tratando de intimidarme para hacer que elimine el video. Asumen que como su plan para engañar a la gente o para que entren a la estafa es asumir que son idiotas, pero saben que yo no soy idiota. Así que, comencemos. En referencia a la publicación realizada el pasado 6 de septiembre del presente año a través de la página Evita Fraudes en Facebook y Mejorando tu Futuro en YouTube informamos a sus administradores y seguidores lo siguiente. Llegamos a ustedes por motivo del video donde se nos difama sin prueba o evidencia real. SHM Technologies es una empresa que tiene más de 5 años registrada en Costa Rica. Así que bueno, primero, difama sin prueba. Curiosamente ellos no me traen pruebas porque yo en mi video, les dejo el video en la descripción, dije claramente que si querían demostrar que no son estafa, tan sencillo como que compartan un TXID de una transacción. Pueden ver el video para que vean que no estoy difamando. Pero bueno, tiene más de 5 años registrada en Costa Rica. Ok, si buscamos que es su jefe donde hayan de estar registrados SHMining, no se han encontrado resultados para su jefe SHMining. Ahora, si buscamos por su nombre supuestamente de corporativo SHM Technologies, ¿qué es lo que nos aparece? Nada que tenga que ver con la su jefe. Entonces, no existe dicho registro para empezar. O sea, si se fijan, asumen que soy idiota. Y varios años registrada en Panamá de Estados Unidos. Que bueno, no hay que investigar, pero pues ya saben qué esperar. Asimismo, en nuestra sección Contáctenos pueden encontrar nuestros números de registro de cada país, al igual que nuestros números telefónicos. Ok, números de registro de cada país. SHMining. Vamos a la parte de Contáctenos. Y su registro en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica. Si se fijan, o sea, estos sardos estafadores piensan que soy idiota. Pero no. O sea, hacen afirmaciones que son totalmente mentira. Así como todo lo que es su estafa. Si alguien tuvo una mala experiencia personal en minería, como admite el administrador del mencionado canal de YouTube, vean mi video. A ver si dije que si alguien ha tenido una mala experiencia, o que haya sido estafado. Yo lo que dije es que es un esquema Ponzi. Y que por un tiempo para los esquemas Ponzi, y después se acaban desapareciendo. Debe ser así para todos y más importantes, porque culpado a una empresa con la que nunca ha trabajado por su mala experiencia pasada. Generalizada es no tener visión. No. No se trata de entrar o no entrar. No se trata de generalizada. Se trata porque los números no dan. La descripción de como dicen que hacen la minería no coincide. Y porque... Pues básicamente el enfoque principal es en atraer nuevos usuarios. O sea, dirán que no existen evidencias de que no han pagado. Sí, no existen. O sea, hasta donde se han pagado, hasta el día de hoy. Pero no existen evidencias de que tengan un registro, de que los bloques son recién minados, y de que en general el dinero se paga, pues es de la minería. Así que... Y también como todas las estafas en las que he acertado, como en todas ellas, no existen evidencias de actividad económica que ahorita vamos a ir a ese punto. Ah, y algo más, otra mentira, más cinco años, ¿eh? Si hablamos de cinco años y buscamos en esta página de Whois, y aquí nos dice cuándo fue registrado, que fue el 6 de... Perdón. El 12 de junio del 2018. Que, por cierto, expira el 12 de junio del 2021. Fue comprado por tres años. Pero, o sea, estamos 2020, octubre. O sea, si notan, otra mentira más. O sea, en base a eso se... Es como se manejan. Mentir, tratar de asumir que somos idiotas. Y bueno, aclaramos que es muy diferente minar en una casa con un par de máquinas. Bueno, yo los estuve comprando. No sé si en el video lo mencioné, pero yo también miné en Genesis Mining. Que hasta donde a mí, lo que puedo percibir, ellos se hacen minería legítima. Y obviamente no te dan esta cantidad de dinero minando. O sea, digamos, o sea, nada que ver. No tiene sentido. Y por el otro, con 200 máquinas por granja, especializadas y consumiendo electricidad a precios competitivos. ¿Qué les digo? Son afirmaciones sin evidencias. Asimismo, consideramos que afirmar algo sin todas las contundentes que respalden esa afirmación no solo es irresponsable. ¿Saben qué es irresponsable? Decir que ustedes minan sin estar con una autoridad, sin estar registrados ante alguna autoridad de reguladora financiera. Que bueno, se hace mención de Costa Rica, que es la SUGEP. Se hace mención a Estados Unidos, que es la SEC, Security Exchange Commission. Y la de Panamá, pues sinceramente no sé cuál sea. Y bueno, volviendo si no también refleja la poca ética que algunas personas tienen, pues eso refleja la poca ética que tienen. Porque en vez de demostrar que no son estafa, en vez de mostrar esos registros, en vez de traer argumentos falsos, pues me mandan esto. O sea, tratan de intimidar. ¿Y quién? ¿Cómo se traen a hablar de ética si ustedes están con un esquema Ponzi? En nuestros cinco años de existencia, que también otro punto, bueno, ahorita voy a ese. ¿En la industria de la minería de Bitcoin nunca hemos recibido quejas de nuestros clientes? Pues no. Mientras estén pagando, nadie se va a quejar, créanme. Por tanto, estas publicaciones se marcan en difamación, delito que es acusado por la ley de... No sé qué abogados tengan ustedes, ¿eh? En serio. Si es... Me imagino, o sea, mi teoría es que son abogados imaginarios, pero no se tomaron ni cinco minutos para investigar sobre las leyes de difamación. Y en cualquier parte del mundo, ajá. O sea, asumen que soy idiota, como todos los que invierten con ustedes, lamentablemente. Si alguien quiere saber de nosotros, contamos con páginas y redes en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram y YouTube. 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 Que, por cierto, aquí vemos que sí tienen videos de equipos que minan. O sea, sí existen videos. Pero, aquí vamos a otra mentira más. Su primer video es de hace un año. ¿Y cuándo fue creado el canal? El 14 de junio del 2018. O sea, tiene dos años que coinciden con la página. O sea, dos días después. Entonces, bueno, donde podrían ver no solo videos de nuestras granjas, sino también ver reviews de nuestros clientes. Como les digo, si están pagando, pues nadie se va a quejar. Y estos videos, o sea, puede ser que sean de ellos, puede ser que no sean de ellos, puede ser que sí estén minando, pero no demuestra que son de ellos. O sea, que el dinero se pague de la minería y no del dinero de los nuevos inversores. Que, por cierto, vemos que tienen 50, 67, claro, 600. Pero, o sea, volviendo al punto, esto no demuestra que sean legítimos. O sea, mándenme, o sea, los clientes, sobre todo, mándenme sus bloques recién minados para ver si provienen de minería. Y no sé por qué ellos no lo hicieron, tuvieron la oportunidad. Y bueno. Mmm. Si alguien tuviera dudas o preguntas en nuestra página web, podrían encontrar un live chat donde los atenderemos en tiempo real. Igualmente pueden enviar un correo electrónico y con gusto por este medio también podemos coordinar una llamada para un trato más personalizado. Mándeme eso. Así de sencillo. Por último, después de todo lo anterior explicado, nos dirigimos al administrador de este canal para coordinar una cita con nuestras representantes y exigimos en los presentes 24 horas hábiles o menos, pruebas reales y contundentes de que alguien tiene nuestros 5 años de existencia. Ok, demuestre a ustedes que tienen 5 años de existencia. Han sido estafados. Yo en mi video no dije que hayan sido estafados. Veanlo. O malinformaron alguno de nuestros productos. A ver. La gente, o sea, ni ustedes son capaces de demostrar que proviene de minería. Así que, muestren eso así de sencillo. Invitamos a que se los presente la información y documentación real de algún cliente, cosa que no dije, yo no dije que no estén pagando. ¿Quién? Con quien no hayamos ahorrado los acuerdos de nuestra empresa. Aún no, aún no, pero es cuestión de tiempo y que la haga pública. Si no presentan lo anterior, pediremos elimine este video y o publicación y se publique una disculpa pública. Ja, ja. Hasta creen. De lo contrario, procedemos a la demanda judicial penalizada imaginaria y presentaremos la documentación de la administración del canal de YouTube. Bien, si han presentado, presenten evidencias de que no son estafa. Así de sencillo, o sea, sáquense de sus problemas de abogados imaginarios, de amenazas imaginarias, tráiganme evidencias de que no son estafa y así lo elimino. Así de sencillo. ¿Por qué? Si nos vamos a un juicio, ahora le puede saber. Ustedes van a tener que demostrar que no son estafa. Así de sencillo. Así que eso sería lo real, así que adelante. Los reto por difamación en prejuicio y daños causados a nuestras representadas por calumnias y mal información cuando no hay evidencia alguna. que ustedes hablan de evidencia, pues vean las evidencias de que no tienen cinco años, de que no tienen registro ante la autoridad reguladora financiera que les compete. Obviamente creen que va a haber en la SEC para que vean. ¿Es y sí? Pues no. No hay. Veamos aquí. Pues no. O sea, tratan de, asumen que soy idiota y asumen que la gente que ha invertido es idiota y se va a traer su cuento. por difamación en prejuicio y daños causados en nuestra representante por calumnias y mal información cuando no hay evidencia. En consecuencia, si esta difamación continúa, se les enviará el número de contacto de nuestros abogados, número de licencia para proceder con la demanda, los respectivos circuitos judiciales de Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos contra esta publicación y a sus responsables. Vengan, vengan, aquí los espero, cerdos estafadores. Vénganse, déjense venir. Muchas gracias por su atención que ando a sus órdenes cordialmente cerdos estafadores de SHM Technologies. Así que, pues con esto dejo bastante clara mi respuesta. Así que, miren, a la gente que está invirtiendo aquí, o que tiene dudas. Sinceramente, es bastante tonto, bastante estúpido pedirme a mí que demuestre que son estafa y no pedirles a ellos que son legítimos. ¿A quién le están entregando el dinero? O sea, ¿a quién les tiene que demostrar? ¿Ustedes creen que una persona como Warren Buffett invierte en algo sin saber, sin estar seguro de que existe la actividad económica que dicen? Así de sencillo. O sea, es pura cuestión lógica. Así que, pues, pensaron que soy idiota y no lo soy. Así que, en este video dejo evidencia de que no son capaces de demostrar que no son estafa, de que no hacen acusaciones falsas, que mienten con sus registros, que dicen que aquí están y no están, que supuestamente tienen cinco años y data el canal de hace dos años. El registro de la página es de hace dos años. No están registrados ni ante la sujef para ofrecer valores. así que, en vez de quererme exponer o hacer que me disculpe o hacer que baje mi video, lo único que hacen es exponerse más como los estafadores que son. Y bueno, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Por cierto, a todas esas personas que les hacen llegar este video, a las personas que los está invitando aquí a participar, se los agradezco mucho. Le agradezco mucho a esas personas que se informan antes de tomar la decisión de invertir y sobre todo los felicito. O sea, así es como se debe hacer. Así que, no me queda más que decirles que van a hacer hoy por mejorar su futuro. Gracias.